En el marco del Convenio de Capacitación de Derechos Humanos entre el Ministerio de la Defensa Nacional y Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, yo inicio la segunda jornada del Diplomado para Personas Formadoras en Derechos Humanos. El objetivo principal del Diplomado es desarrollar herramientas en el personal de la Fuerza Armada para que se puedan educar en derechos humanos, para que en los diferentes niveles del personal institucional se desarrolle la enseñanza de los derechos humanos. El Diplomado está dirigido a desarrollar las habilidades del personal participante para desempeñarse como instructores en materia de derechos humanos dentro del sistema educativo de la Fuerza Armada. Fortalecer los conocimientos sobre esta materia en el personal de la institución castrense para su promoción, protección y defensa. Finalmente, fortalecer la capacidad de los miembros sobre principios y normas de protección. El Diplomado es impartido por la Escuela de Derechos Humanos de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y se busca que los participantes obtengan los conocimientos esenciales y sean multiplicadores dentro de la institución armada. El proceso de formación para los oficiales y asesores jurídicos de las unidades militares tiene una duración de 80 horas, distribuidas en cuatro módulos, que será impartido durante julio y agosto. Entre los temas que se abordarán podemos mencionar la educación en derechos humanos, generalidades de los derechos humanos, protección de los grupos en condiciones de vulnerabilidad y el sistema de protección de derechos humanos. Para nosotros es una gran experiencia, además una gran oportunidad que nos están dando tanto el Ministerio de la Defensa como la Escuela de Capacitación de Derechos Humanos porque nos estamos desarrollando para nosotros poder capacitar al personal de nuestras unidades, además tener las habilidades y los conocimientos para poder ser reproductores de estas capacitaciones. Para la Fuerza Armada de El Salvador es importante proporcionar una capacitación continua en materia de derechos humanos, ya que es un mecanismo que permite la formación y aplicación de los principios y normas de protección, fortaleciendo con ello los valores de los integrantes de la institución castrense. La patria necesita hombres y mujeres con alto valor, servicio, disciplina, fiel cumplimiento y obediencia de la misión. Joven salvadoreño, la Dirección General de Reclutamiento y Reserva te hace la invitación a ser parte de las filas de la Fuerza Armada. Participa en el periodo de reclutamiento del 1 al 31 de julio, presentándote con tu DUI y NIC a las unidades militares más cercanas de tu lugar de residencia. Para mayor información comunícate al 2250-0345 o visita nuestra página web www.reclutamiento.mil.esb. www.reclutamiento.esb.com